Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Bienvenidos como siempre Y yo creo que hemos dado gracias a Dios por este tiempo que nos está brindando, que nos está permitiendo Y es un tiempo difícil Como siempre solemos decir Pero a la misma vez es un tiempo favorable Y se le puede decir que es un tiempo favorable Porque Dios sigue teniendo paciencia con nosotros Para los que no conocen a Cristo Dice el apóstol Pedro que Dios espera con paciencia A que tales personas, dice, que procedan al arrepentimiento Pero ¿cuánta paciencia también Dios no está teniendo con nosotros? Con su iglesia, con los cristianos ¿Poca o mucha? Mucha Entonces ese es el motivo por el cual es el tiempo favorable Porque Dios nos está atondando el tiempo Para atender situaciones en lo personal y también como iglesia A mí me gustaría seguir en Hebreos capítulo número 11 Volvemos a este capítulo que Dios nos está enseñando a través de su palabra En esta exposición de 40 versículos Y donde hoy tomamos lectura En los versículos del 8 al 19 Son 12 versículos Y claro está que no vamos a exponer los 12 versículos Expondremos uno, el versículo número 8 Pero en definitiva lo que nos está enseñando aquí el autor de Hebreos Tiene que ver con un solo texto O un contexto En este pasaje Donde debemos de tomar lectura En esta porción de las escrituras Para ir desarrollando El pensamiento que nos está dando aquí el autor de Hebreos Sobre personajes como es la vida de Abraham Y la vida de Sara Pero en Hebreos capítulo número 11 Versículo número 8 al versículo número 19 Dice que por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció para salir al lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos Cuyo arquitecto y constructor es Dios Por la fe también la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerzas Para reconcebir y dio a luz Aún fuera del tiempo de la edad Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido Por lo cual también De uno y ese ya casi muerto Salieron como las estrellas del cielo En multitud Y como la arena innumerable Que estaba a la orilla del mar Conforme a la fe Murieron todos estos Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre la tierra Porque los que de esto dicen Claramente dan a entender Que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando En aquella De donde salieron Ciertamente Tenían tiempo de volver Pero en elaban una mejor Esto es Celestial Por lo cual Dios No se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha preparado Una ciudad Por la fe Abraham Cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido La promesa O las promesas Ofrecía su unigénito Habiéndosele dicho En Isaac Te será llamada Descendencia Pensando que Dios Es poderoso Para levantar A un de entre los muertos De donde en sentido Figurado También Les volvió A recibir Bueno Hemos leído Doce versículos Que tiene que ver Con el ejemplo Primariamente De la vida de un hombre Como era la vida Del patriarca Abraham Este es un personaje Famoso Aún dentro Del ámbito secular Personas Que no pertenecen A la iglesia de Cristo Conocen De la vida de Abraham Habría mucho Que decir Sobre la vida de Abraham Pero No nos lleva Al pasaje A dar una biografía Esaustiva De quien era Abraham En si O todo lo que hizo Abraham Pero si hay algunos puntos Que siempre es bueno Cuando exponemos Un personaje Como lo vamos a hacer En esta mañana O cuando exponemos Una carta Un texto Un pasaje Es necesario Que tengamos Algunos puntos Que nos ayude A centrarnos Y que aporte Algún tipo De provecho Y riqueza En cuanto a la exposición Del mismo Para que nosotros Podamos tener Más claridad Y a la misma vez Sacar ese rendimiento Que queremos Entonces Si hubiera algo Que hablar De la vida de Abraham Hay algunas cosas Que creo que son Importantes Que la propia palabra Nos está enseñando Pero me gustaría Dividir este pasaje De estos doce versículos Yo he estado leyendo Releyendo Y he puesto seis títulos A estos doce versículos Y seis separaciones Que creo que están muy bien En el lugar Que creo Que es el correspondiente Lo primero que vamos a ver En esta mañana Es el versículo número ocho Ahora el versículo número ocho Tomando lectura Solamente del ocho Dice que por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió sin saber A dónde iba Bueno En esta mañana Si Dios nos permite Estaremos hablando O exponiendo Lo que en sí Nos está enseñando El texto Es el llamado De Abraham Y su obediencia Al mismo Pero hay un segundo punto Que son los versículos Nueve y diez No lo vamos a leer Ya leímos El conjunto de versículos Y estaremos tratando Su vida Es decir La vida de Abraham Y su paso por el mundo Como extranjero Y peregrino Los versículos O en este caso El versículo número once Un tercer punto Hablaremos del milagro En la vida de Sara Versículo número doce Estaremos como cuarto punto Hablando sobre el hijo De la promesa Quien fue Isaac Un quinto punto De este contexto Es los versículos Del tres al dieciséis Y estaremos hablando Esperando la patria celestial En la vida de Abraham Y el último punto Versículos del diecisiete Al diecinueve Estaremos hablando Si Dios permite La obediencia externa Como evidencia De una fe interna En la vida De Abraham Ahora hemos dicho Que hay una primera Parte O un primer punto Que yo creo Que nos corresponde A todo apreciar En una manera No solamente Entendible No es solamente Entender lo que Dios nos va a enseñar A través de la vida De Abraham Sino que el propósito Que Dios tiene Para contigo Y para conmigo En cuanto a la aplicación De esa posición Es que tú y yo Salgamos hoy Con algo claro Hemos dicho Muchas ocasiones Y seguimos diciendo Si aquí salimos Y enseñamos Y enseñamos Y no damos La aplicación Del mismo Si no damos El propósito Por el cual Se ha expuesto Tal palabra La palabra de Dios Si tú y yo No sacamos La demanda Que Dios tiene Para ti Y para mí Simplemente Hemos expuesto Palabras Por eso es tan bueno Y saludable Y nos enriquece Que podamos exponer Sabiamente La palabra Y hay algo Que nos falla Cada vez que nosotros Vamos a compartir O exponer La palabra de Dios Sea un versículo Sea un pasaje Sea una carta Como quiera que nosotros Estemos exponiendo Tal porción De las escrituras Lo primero Que siempre hemos dicho Que es necesario Y es lo que vamos a hacer Y es por donde Vamos a empezar Que tú y yo debemos Que Los que estáis En el seminario Observar Lo primero Siempre es la observación Y esto ¿Qué es lo que? Bueno, esto es Mirar Ver Leer Y releer Porque solamente En esta manera Tú y yo Nos vamos a familiarizar Con el pasaje En la observación Nosotros vamos a hacer Muchas preguntas Al pasaje O podemos hacerlo Podemos ver Las palabras más salientes Podemos ver Los propósitos del pasaje Podemos ver Qué es lo que Dios Está tratando Con quién está tratando Para qué está tratando Y por qué está tratando Todo esto está dentro De lo que es la observación Ahora Si tú y yo No observamos La palabra de Dios Como Dios quiere Que la observemos Bien pudiéramos Salvar de todo Menos de la Biblia A veces Nuestro ego Nuestro orgullo ¿Verdad? Vamos muy pronto A leer y a exponer La palabra Sin la guianza Del Espíritu Santo Y es fácil Salirnos fuera De la guianza Del Espíritu Santo Simplemente Cuando tú y yo Nos estamos exponiendo La palabra Como enseña Bíblicamente Que debe de ser expuesta Hace poco Hablaba con una persona Y me preguntaba Que la Biblia Él la tenía que interpretar De una manera personal Porque Dios Nos permite Que cada quien Interprete la Biblia Personalmente Y él tenía que sacar Su propia Interpretación Esa era la vida Del Espíritu Para él ¿Tú crees que esto Es verdad? ¿Te imaginas Que peligro? Si cada quien De nosotros Interpretamos La Biblia A nuestra manera Estaremos Muy perdidos Y no solamente En cuanto a nosotros mismos Sino que estaremos Enseñando a como Los demás También se tienen que perder Es una gran responsabilidad Predicar Bíblicamente La Biblia Pasar tiempo Con ella Enseñar Lo que Dios quiere Esa es la responsabilidad Que tenemos cada quien Que Dios nos permita Bien sea en un pincho Bien sea en un devocional Bien sea en un estudio bíblico Bien sea en una reunión de padres La Biblia Ha de ser expuesta Bíblicamente A veces tenemos este error Es un pincho No importa Que alguien diga un versículo Es la misma palabra No ha cambiado O es otra palabra Es la Biblia Y la Biblia Debe de ser depositada En personas Como Pablo dijo También a Timoteo ¿Verdad? Hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar también A otros Estamos tratando De algo serio Es la Biblia Así que ¿Qué importa? Hoy se nos estuvo compartiendo De lo que ocurrió La semana pasada En el grupo Que estuvo en Tenerife Antes nos decía Carmona En la gran bendición Que Dios les permitió Y que Dios está permitiendo Creo a todo grupo De poder predicar El Evangelio Pero mira Lo que estamos haciendo En Tenerife Lo primario Que es Hablar de Cristo Bueno Según hemos puesto Algunos puntos En lo que estamos haciendo Ahí en Tenerife Primariamente Es recibir ¿De quién? De Cristo Tener el tiempo Para la lectura bíblica Tener el tiempo Para estudiar la Biblia Tener el tiempo Para tener esa comunión En oración Con los que estén allí Orando a Dios Y posteriormente A menos que tú y yo Recibamos Algo de Dios Si no lo recibimos De Él Nosotros lo que estamos dando Lo estamos dando Por nosotros Mismos Pero eso no es solamente Para el grupo Que va a Tenerife O que está en Tenerife No, eso es para Cada quien de nosotros Ahí empieza ¿Verdad? Nuestra vida cristiana En el día a día Recibiendo de Dios Para poder dar Lo que Dios Nos da En diferentes medidas Claro que sí En diferentes campos Es verdad Pero Dios Está dando algo A tu vida Igualmente que a la mía Y tú y yo Tenemos que corresponder En cuanto a la responsabilidad Que Dios demanda de ti Y que Dios demanda De mí Y a menos que estemos Como miembro del cuerpo De Cristo Que es la iglesia Haciendo lo que Cada quien Dios Le ha mandado hacer La vida nos enseña Que entonces Dios no es glorificado Dios no está bendiciendo No hay edificación De la iglesia Pero cuando tú Pones la parte La que Dios demanda De ti Yo pongo la mía Donde Dios demanda De mí Y cada uno de nosotros Hablando a los cristianos En nuestro lugar Y haciendo Lo que Dios demanda Que hagamos Habrá un desarrollo Correcto Habrá una obra Estable Firme Habrá muchos problemas Esa es una gran verdad Pero los problemas Los vamos a tener Presentes todos los días Eso es algo Que no podemos escapar De todo ello Jesús nos advirtió Y en el hecho Nos enseña El Evangelio de Juan Capítulo 16 En el versículo Número 33 Dice que en el mundo Tendréis pocas O muchas aflicciones Muchas aflicciones Esa es una gran verdad ¿El remedio Nos lo dio Jesús? Sí ¿Cuál era? Pero confiar en mí Nos manda Enseñar a confiar ¿En quién? ¿Por qué? Porque Él ha vencido Al mundo Así que tú y yo Somos llamados A confiar En Dios Entonces No podemos tener Nuestra propia interpretación Eso es un error grave Y Dios me permitió Y creo que fue Una conversación buena Donde Él parece Que pudo entender Que estaba errado Tú y yo Necesitamos sujetarnos A lo que la Biblia enseña Y eso trae una demanda De ti y de mí Y es Corresponder A tal demanda Como Dios Nos enseña Pero después De que hemos visto Para centrarnos En el versículo Número 8 Esos tres ejemplos Antediluvianos Recordamos un poco Simplemente los nombres No vamos a parar Tiempo aquí Hemos visto La vida de quién Fue el primero De todos ellos De los tres Antes del diluvio La vida de Abel ¿Sí o no? Segundo fue la vida De Enoch Y tercero fue la vida De Noé Esos hombres Fueron los que El autor hebreo Expuso como ejemplos Esos ejemplos Antediluvianos Antes de que el mundo Fuera negado en agua De ese diluvio Universal Pero ahora entra En la esfera Del hombre Que la Biblia Cataloga Como el padre De la fe Y es la vida De Abraham Y solamente Hay tanto En la vida de Abraham Que el autor De Hebreos Da un resumen En estos doce versículos Donde pudiéramos Estar exponiendo Pasajes Del antiguo testamento Y un recorrido Extenso y largo Pero tampoco es Lo que nos está llevando La propia palabra Nos está llevando A que saquemos Un ejemplo Sobre alguien Que la Biblia Escribe Para que tú y yo No solamente Sepamos Sino que podamos Vivir por la fe Por la misma fe Que Abraham Pudo vivir En el tiempo De la historia Que Dios Le dio para vivirla Ahora Es importante Que veamos Algunos puntos De Abraham Y solamente cito Cuatro o cinco puntos Que he tomado De su biografía Para que tengamos Simplemente presente Abraham Dice la palabra De Dios Que era descendiente De Noé Por la línea De supuestamente El primogénito De Noé Quien fue Sen Donde viene La línea Piadosa De Dios El padre De Abraham Lo tenemos también Registrado en el libro Del Génesis Se llamaba Tare Y Tare Tuvo tres hijos Abraham Arán Y Nacor Abraham Nos enseña La palabra de Dios Que moraba En un entorno Totalmente Idólatra Y era en Mesopotamia Específicamente En Ur De los De los caldeos Ese es un punto También que nos ayudará A exponer un poco Lo que vamos a tratar De exponer En esta mañana Estuve viendo Un poco de arqueología Esta mañana Y creo que también Nos ayudará A ello Porque la propia Arqueología Data de dos mil Quinientos años Antes de Cristo Esos descubrimientos Arqueológicos Donde Dice que el lugar Donde vivió Abraham Se calcula que fue Un tiempo donde había Medio billón De habitantes En Ur de los caldeos Y Ur era una ciudad Muy rica Muy avanzada Para su tiempo Para sus días Eso es importante También También se descubre Esos templos paganos Que había en Ur De los caldeos Era una nación Catalogada Totalmente Idólatra En contra Del Dios Único Verdadero Y donde cada quien Tenía sus propios Dioses Por tanto Era una nación Politeísta Y la palabra Politeísta Es poli Es muchos ¿Verdad? Teísta viene de teo Entonces son muchos Dioses La vida nos manda A ti y a mía Que nosotros Tenemos que tener Depositada la fe En el único Dios Vivo Y verdadero Y eso es lo que nos Enseña la palabra Que entonces Ser monoteísta Debemos creer En el único Dios Vivo Y verdadero Tú no puedes Ni yo puedo Mejor dicho No debemos Poder podemos Tener nuestro propio Dios Hay cada quien Que tiene sus dioses Sus ideas Sus conceptos No Tú y yo Somos llamado Por Dios A creer En el único Dios vivo Y verdadero No hay otro Que nos pueda salvar Y ese se llama El medio Por el cual Dios ha dado A la persona De su hijo Jesucristo Y otra de las cosas Importantes Que podemos ver En cuanto a la vida De Abraham Es el ejemplo Mismo Que nos está dando Aquí El autor de Hebreos Ahora esto Pudiera ayudarnos Un poco A ver lo que La Biblia en sí Quiere que tú y yo Entendamos Y para ello Nos quedamos solamente Con el versículo Número 8 Resumimos De los 12 versículos Nos quedamos con el 8 ¿Por qué el 8? Bueno Porque el versículo Número 8 Nos está dando Una enseñanza tremenda Sobre un tema Principal Por eso lo he dividido Aunque hablamos De un mismo texto Uno para dividir Un título O una porción De las escrituras No debe salir De su contexto Entonces el versículo 8 Nos dice lo siguiente Y volvemos a tomar Lectura nuevamente De ello Dice Hebreos Capítulo 11 Versículo número 8 Que por la fe Abraham Siendo llamado Dice que obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde A dónde Iba Bueno Estamos observando El pasaje O el versículo Y es bueno Que leamos Y releamos Pero ¿Qué es lo que Nos está enseñando Este versículo Número 8? Bueno Algo Notorio Algo notable Algo que podemos Ver de antemano Es que aquí Nos está hablando Sobre un llamado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nos está hablando Sobre un llamado Y específicamente Nosotros tenemos Claro que el llamado Es sobre un personaje De las escrituras Llamado Abraham Entonces nosotros Podemos detenernos Un poco Es lo que yo he hecho En el estudio De este versículo Detenerme Solo y exclusivamente En el llamado De Abraham Y no avanzar Para mezclar Otros temas Que nos enseña El mismo texto Ahora Esto es muy importante No estamos dando Una clase simplemente De teología O de doctrina No, no Estamos hablando De lo que Dios Quiere para ti Y para mí Por eso vamos A determinar O vamos a concretar Esta clase En la aplicación Para ti Y para mí Ahora tú y yo No podemos aplicar Si no sabemos ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué dice Esto la Biblia? ¿Para quiénes Dice esto la Biblia? En primer lugar Debemos notar Que no solamente Es para la vida De Abraham El llamado Que Dios Tiene Para los hombres Es el mismo Que ha tenido Para Abraham Así que tú y yo No quedamos excluidos Del llamado Que Dios Quiere para cada uno De nosotros Lo más importante Que tú y yo Tengamos En nuestro tiempo De la historia Aquí en esta tierra Es que antes De partir De este mundo Hayamos respondido Al llamado ¿De quién? De Dios Y esto de verdad De eso es algo Que no podemos Simplemente decir Bueno Lo he escuchado Tantas veces Lo escucho Una vez más No De verdad Esto es algo serio Tú y yo Debemos responder Al llamado de Dios Si tú y yo Nos vamos De esta tierra Sin haber respondido Al llamado de Dios Estamos En muy serios problemas Y esto no es Asustar a nadie Esto es lo que nos enseña La Biblia Por eso digo ¿Qué es lo que tiene De bueno Este tiempo Para ti Para mí? El tiempo Que Dios te da El tiempo Que Dios me da Algunos Para que puedan Conocerle ¿Verdad? Responder al llamado De Dios Y a otros Que ya hemos sido Llamados por Dios Para que podamos Muy posiblemente Rectificar errores Ponernos en el camino Correcto Reconducirnos en errores Que puede traernos Serias consecuencias Uno Yo cuando pienso En mi propia vida Esto es Esto es algo De mucha misericordia Que Dios tiene Para contigo y conmigo Así que tú y yo Estamos hoy En un gran privilegio En común Dios está teniendo Paciencia con todos Con todos nosotros Y como dice El apóstol Pablo Los corintios Es que si alguno Se imagina Que sabe algo Dice que aún No sabe nada Como debería Saberlo Pero si alguno Ama a Dios Dice que tal persona Es conocida ¿Por quién? Por Dios Creo que Todos nosotros Estamos dentro De una esfera Donde pensamos Conocer las cosas Muy bien Por el tiempo Por los años En Cristo Por el propio ministerio Por lo que Dios Nos está permitiendo En su gracia Pero yo estoy convencido Empezando por mi mismo Que muchas de las cosas Que creo conocer No son como en verdad Dios las está enseñando Muchas De hecho Puedo decir Que mi propio cristianismo Cosas que yo he querido Al principio Que eran inamovibles Dios me las ha ido mostrando Que eran errores A lo largo del tiempo Hay cosas fundamentales Que no Que son estables Y deben de ser estables Por siempre Pero hay otras cosas Que Dios en su paciencia Nos va enseñando Ahora Dios quiere Que tú y yo entendamos Qué es lo que la Biblia Enseña con respeto A un llamado Y para ello Nos pone el autor De Hebreos El personaje de Abraham Entonces ¿Qué es lo que tiene La vida de Abraham Que pudiera enseñarnos A nosotros A nuestros días En el siglo XXI Cuando hablamos de Abraham Estamos hablando De una cronología De veinte siglos Antes de Cristo Esa es la cronología Del patriarca Abraham Pero como la palabra Dios es la misma Y sigue teniendo La misma función Y es una sola interpretación Aunque podamos aplicar De diferentes maneras En cada quien De cada uno de nosotros Dios sigue enseñando La misma verdad Si hay algo Que en verdad Debe de asombrarnos De lo mucho Que nos debe de asombrar La palabra de Dios Es la congruencia Que hay en todas las escrituras Donde quiera Que vayamos A cualquier punto De la Biblia La sintonía Que hay No se contradice En nada La palabra de Dios Así que cuando vamos a Abraham Aun cuando han pasado Dos mil años Antes de Cristo Nosotros vemos La misma cosa A nuestros días Y es la misma enseñanza Para ti Y para mi Entonces una de las cosas Que vemos Que si Dios tiene un llamado Para contigo Y para conmigo Sin duda alguna Lo que tiene Es un propósito Si o no Dios tiene un propósito Para cada uno De nosotros Tú y yo No estamos aquí Al azar Ni siquiera estamos aquí Simplemente porque Tuvimos problemas Con las drogas No Algunos de nosotros Si Otros no Tú y yo Estamos aquí Con un propósito De Dios Y mira A menos que tú y yo Tengamos el propósito Cumplido En la persona de Cristo No tiene ningún sentido Dijo alguien Me recuerdo Aquí un escritor Que dice Que una vida Sin propósito No vale la pena Vivirla Una vida Donde no haya Un propósito De Dios En ti En mí No vale la pena Vivirla Porque tú y yo Hemos sido creados Para un propósito Y quien da un propósito En sentido A tu vida Y a mi vida Se llama ¿Quién? Jesucristo No hay nada más triste Que estar viviendo En esta historia De la humanidad Sin ningún propósito Y no me refiero Al propósito Que tú y yo Pudiéramos llevar Por nosotros mismos En cuanto a sueños Estudios Y ilusiones No El propósito de Dios Para contigo Y para conmigo Esto fue lo que Jod dice En el capítulo 1 En su libro En el versículo Número 22 Dice que cuando a Jod Le acontecieron Mil y una cosas Dice que Dios No Perdón Jod dice Que no halló Ningún despropósito ¿En quién? En Dios Él encontró sentido A todas las cosas Que le estaban ocurriendo No significara O no significaba Que Jod estuviera Apreciando Todo con agrado Lo que le ocurría No las entendía Le dolía En todo ese sufrimiento Que estaba teniendo Pero lo que sí resalta La Biblia Es que dice Que Jod No halló Ningún despropósito En Dios Eso significa Que todo lo que Dios Tiene para contigo Y para conmigo Como lo tuvo En la vida de Abraham Todo tiene que ver Con su carácter Y dice la Biblia En Santiago Que todo lo bueno Y perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces Todo lo bueno Y perfecto ¿Dónde desciende? De lo alto El padre De las luces Leía también Esta mañana En dos salmos El salmo 33 En el versículo Número 11 Pero lo leía En la nueva traducción Viviente Y si alguien lo tiene Lo puede ver O apuntar Aunque la reina Valera O las Américas Dice la misma cosa Pero la nueva traducción Viviente Dice que sus propósitos Nunca serán frustrados Salmos Capítulo 33 Versículo Número 11 El libro de los salmos También en el capítulo 57 En el versículo Número 2 En la nueva traducción Viviente Dice que cumplirá Dios su propósito Para mí Ahora la pregunta Que debemos hacernos Cuando vemos La vida de Abraham ¿Qué propósito Tenía Dios Para con Abraham? ¿Cuál era? Porque el texto Nos está enseñando Sobre ello Dios tenía un propósito En la vida de Abraham Y Dios llevó a cabo Su propósito En la vida de Abraham Tomando inicio Con un llamado Así que si tú Quieres un propósito Cumplido En la persona De Jesucristo Tú has de responder Al llamado Que Dios te hace De venir A la invitación Que mismamente Te hace El Evangelio A través de Cristo El propósito Que Dios Tiene para contigo El propósito Que Dios Tiene para conmigo Para cada quien De nosotros Es un propósito Que solamente Lo hallamos Y lo encontramos En el llamamiento De Dios Dios está llamando A un hombre De Ur de los Caldeos Dice en Josué Capítulo 24 En el versículo Número 2 Donde era Que vivía Abraham Aunque dice Tareh Pero Tareh Hemos visto Que era el padre De quien? De Abraham Si tú lees En Josué En el capítulo Número 24 En el versículo Número 2 Dice que Donde vivía Tareh Era una nación Totalmente De dioses Extraños O una nación Idólatra Dependiendo De la versión Que uses Dios usa varias Me interesa Saber lo que dice Una y otra Pero si tú Lees el versículo Número 3 En Josué Capítulo 24 Antes estaba leyendo Ahí y no lo había visto Esta mañana Y dice lo siguiente Y tomó Dios Abraham Así que El propósito De Dios Para contigo Y para conmigo Dentro de su llamamiento Es que Dios Es quien te toma Y porque esto Es algo tan grandioso Porque te imaginas Dejarnos nosotros Tomar por la mano De quien? De Dios Leía antes Un versículo Que Pablo dice A Timoteo Dice que Dios Es quien nos tomó A nosotros En el Nuevo Testamento Nos tomó Como que? Como soldado La misma expresión Y esto Esto de verdad Creo que es muy importante Porque te imaginas Bajo que Sombrilla O influencia De misericordia Tú y yo vivimos Dios Quiere tomarte El ejemplo Lo tenemos En que Dios Tomó la vida De un hombre Viviendo En una región Totalmente Idólatra Entonces el propósito De Dios Para con Abraham Era primariamente Era sacarle De aquella región De creencias Idólatras Y mostrarle un camino Darle una promesa Darle algo Totalmente opuesto A lo que hasta entonces Él estaba teniendo Por enseñanza En su propio padre Su propia familia Su propia cultura Y tierra Dios quiere Que tú y yo Seamos hombres Tomados Por él Ahora otra pregunta Que nos pudiéramos hacer ¿Qué es lo que te tiene A ti tomado Si no te tiene Tomado Dios En su mano Porque te puedo asegurar Una cosa Te lo digo Con mucho amor Si tú no eres Una persona Que eres tomada Por Dios No sé Cómo puedes Vivir confiado Seguro O segura Los hombres de Dios Que fallaron Inclusive Cuando se dieron cuenta De sus errores Dicen que no había Cosa mejor Que estar en las manos De quién De Dios Nosotros como cristianos Cuando fallamos Tenemos esta certeza Esa garantía Este consuelo De que somos tomados Por unas manos Que no nos van a soltar Nunca Ese amparo De que Dios Nos tenga tomados Y agarrados De sus manos Es algo Inigualable Pero si no son Las manos de Dios Las que están Sobre tu vida ¿Qué manos Están entonces? Creo que es un motivo Más que suficiente Para que nosotros Podamos responder Por tanto Al llamado De Dios Y esto fue Lo que hizo Abraham Abraham respondió Al llamado de Dios Y para hablar De su llamado De la respuesta De su llamado Hebreos está dándonos Una cita Y esto es importante Que nosotros vayamos Al pasaje Que Hebreos Nos está llevando Y yo creo que Muchos sabemos En Génesis capítulo 12 Vamos al libro Del Génesis Capítulo número 12 Versículos de 1 al 3 Génesis capítulo Número 12 Los tres primeros versículos Encontramos esta primera Manifestación de fe Que lleva a Abraham A la obediencia A Dios Y dice en el libro Del Génesis capítulo Número 12 Versículo número 1 Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que Te bendijeren Y a los que te Maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la De la tierra Lo que nos está enseñando Aquí la palabra de Dios De acuerdo a lo que El autor Nos enseña Dice que por la fe Abraham siendo llamado Abraham es quien Está siendo llamado Por Dios Dios es quien Está llamando a Abraham Dios es como hemos dicho En Josué 24 Versículo número 3 Quien toma a Abraham Y hay un propósito En ese llamado El propósito Es que salga De su tierra El propósito Es que salga De su parentela El propósito Es que salga Del mundo impío De una cultura impía De algo que estaba Siempre rendido Algo contra Dios Ahora mira lo que Nos enseña El autor de Hebreos Abraham está saliendo Obedeciendo Al llamado de Dios Abraham sabe Donde va Dice sin saber A donde Ir Por eso es por la fe Que Abraham Obedece Al llamado De Dios Abraham no sabe Donde va a ir Dios le iba a mostrar La tierra Pero sabe algo Que si que sabe Abraham Quien es Dios A ti a mi No nos debe de importar Tanto donde estamos Y donde pudiéramos ir Lo que si nos debe de importar Es que tu y yo Estemos Llevando a cabo El propósito Que Dios tiene Para contigo Y para conmigo Lo que si debemos De tener presente Es que tu y yo Seamos hombres y mujeres Que conocemos Y experimentamos A un Dios vivo Y verdadero Y es de la única manera En que tu y yo Vamos a poder vivir Por la fe Es como vamos a ser Llamados por Dios Hombres y mujeres Bienaventurados O bienaventuradas Bienaventurados O dichosos Los hombres Que no vieron Pero sin embargo Creyeron El mundo Hemos dicho En otras ocasiones Necesita ver Para creer La Biblia nos enseña Que nosotros Debemos creer Para poder ¿Qué? Ver Y no ver Las cosas físicas Que muchas de las veces Nosotros queremos ver Sino ver a Dios En nuestros días ¿Sabe cuán importante Es que tu y yo Veamos que la mano De Dios Está sobre nosotros? Yo creo que como cristianos Esto lo hemos experimentado Muchos de nosotros Yo he vivido tiempo Donde no he sentido La mano de Dios En mi vida Y eso es un infierno Conociendo a Dios De verdad Vivir tiempo Sin sentir Que Dios Tiene su mano Sobre ti Eso es algo Muy duro Porque tu y yo Somos llamados A vivir bajo La cobertura de Dios Tú y yo Hemos sido tomados Por la misma mano De aquel Quien tomó A Abraham Tú y yo Según el Nuevo Testamento Somos soldados de Cristo Y él nos ha tomado Para este lugar Para este ministerio Para su iglesia ¿Sabe qué significa La palabra iglesia En el griego? Eclesía ¿Y sabe qué es lo que significa? Los llamados Afuera O sea Tú y yo Hemos sido llamados Dentro de un mundo Que vive bajo El dominio del pecado Para que seamos sacados Fuera de ese Mundo En el sentido De su sistema Y estemos En sus Manos Pertenezcamos A su iglesia Pero el mundo Está haciendo Tantas ofertas A tantos cristianos Que creen Que el mundo Ahora tiene Como algo Para darle A sus vidas Me gustaría decirte Con mucho temor Algo Que primariamente Quiero entenderlo En mi propia vida Y creerlo Y vivirlo El mundo No tiene nada Bueno para darte Ni a ti Ni a mí ¿Sabe lo que es nada? Nada El mundo No tiene nada Que darnos Háblame de lo que tú Y yo hemos vivido Antes en el mundo Sin Cristo No tiene nada Que darnos Y mucho menos Aquello que nosotros Pudiéramos creer Que el mundo Pudiera darnos Ahora ponlo en comparativa O en la balanza Con lo que Dios Nos ha dado O lo que Dios Nos quiere dar Bien describe Esta parte El apóstol Juan En su primera carta Capítulo 2 En el versículo Número 17 El mundo Y sus deseos Pasa Pero el que hace La voluntad de Dios Dice que permanece Para siempre Lo que Dios Está haciendo En la vida de Abraham Es un llamamiento Dios es quien Llama a Abraham Dios es quien Toma Abraham Con sus manos Le saca Como hemos visto De aquello que Abraham Tenía como posesión Como seguridad En su propia vida Como refugio Era su cultura Era donde vivía Era donde nació El mur de los caldeos Era en esa región De Mesopotamia Totalmente Contraditoria A Dios Pero es ahí donde Dios Toma a este hombre Y el llamado De Dios Es claro Es explícito No solamente En la vida de Abraham Sino en ti En mí Que no queramos Aceptarlos Una cosa Pero el llamado De Dios Para tu vida Es muy sencillo Y el mío No es complicado Lo complicado Es obedecerlo Hay gente que dice Yo no entiendo A que Dios me llamo El evangelio Si te explica A que Dios te llamo Y a mí también Y de una manera Muy sencilla Pudiéramos ver Muchos versículos Pero él te llamó A ser como él es Andar como él anduvo A vivir como él vivió Él nos ha llamado Como hemos dicho De estar viviendo En un mundo A salir fuera De ese sistema Y vivir para Dios Pedro lo especifica En una manera Mucho más clara ¿Verdad? Él nos ha llamado Y se dio un reino Que antes vivíamos Sin Cristo Que era un reino ¿De qué? De tinieblas Ahora su luz Admirable Él nos ha llamado Como también Pedro nos enseña A ser santo Dice porque yo soy santo A ser santo En toda vuestra manera ¿De qué? De vivir Así que la palabra santo Tanto en el hebreo Tanto como en el griego Significa dos cosas Y uno tiene que ver Con ser santo Que es apartado Y otra tiene que ver Con pureza Dios es quien está Apartando a Abraham De aquella idolatría Para que pudiera vivir Con pureza Por eso entra Esta mano pura De Dios Y toma a Abraham Abraham responde Al llamado de Dios Como tú y yo Hemos respondido A su llamado Y algunos otros Deben de responder A su llamado Porque esto es algo Necesario Para todos nosotros No estás aquí Sin ningún propósito Dios tiene un propósito Para cada uno De nosotros Y como Dios Está mostrándonos A través de lo que El autor de Bero Nos escribe Este llamamiento De Abraham Leemos nuevamente Lo que nos encontramos Es lo que Dios Le dice a Abraham ¿Verdad? Deja tu tierra Tu casa Tu parentela O sea Deja tu cobertura Deja toda esa idolatría Deja todo aquello Que tú tienes Por seguridad Por creencia Déjalo Yo te voy a mostrar Un lugar Yo voy a hacer De ti una nación Grande Le está dando Una promesa Yo soy quien Va a hacer Sobre ti Aquello que tú Jamás nunca Podrías hacer Por ti mismo Dice en Génesis Capítulo 15 En el versículo Número 6 Dice que Abraham Creyó a Dios Y su fe Le fue contada Por Por justicia Así que El responder Al llamado de Dios Implica una obediencia Pero ¿sabe? La obediencia Es la evidencia Externa De una fe Interna La obediencia Y la fe Jamás pueden ir Separadas Siempre van juntas Entonces cuando Cuando Abraham Está oyendo Lo que Dios Le dice Y obedece Algo ha ocurrido No se puede separar Por eso es tan importante Este capítulo Que estamos exponiendo El vivir Por la fe Es para aquellos Que hemos sido Justificados Por la misma Por eso en Hebreos Capítulo 10 Versículo 38 Dice más Mi justo Me gusta mucho En este caso Como dice la Biblia De las Américas Más mi justo Vivirá Por la fe Y luego nos está Dando ejemplos De los que estamos Exponiendo De aquellos hombres Que vivieron Por la fe Es lo que la fe Hizo por ellos Y es lo que la fe También ha de hacer Por ti y por mí Aquello que tú y yo No podemos hacer Por nosotros mismos Hay un llamado Claro y evidente Y Abraham Está respondiendo Al llamado de Dios Es importante Tener contexto Doctrinal Del llamamiento De Dios Para con Abraham Y dice que es Por la fe Ahora recordamos Lo que estuvimos Exponiendo Lo que nos enseña En la Biblia En Hebreos Capítulo 11 Versículo 1 Es pues La fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no De lo que no se ve Así que como Dios Está enseñándonos En cuanto a la respuesta Del llamamiento De Dios Para con la vida De Abraham Si es por la fe Porque Abraham No sabía Donde iba Eso no quita De que porque Abraham No veía el lugar Que Dios le iba a llevar No estaba plenamente Convencido Y con la plena certeza De que aquello Era lo mejor Hay tantas cosas Que tú y yo No sabemos Que será de nosotros Mañana No lo sabemos Ni siquiera Como acabaremos El día de hoy Pero sabes Que si es lo que Tenemos que saber Y tener claro Nuestras vidas Que tú y yo Vivamos a Cristo Cada momento Cada momento Que Dios nos permite A ti, a mí Cada día Cada hora Cada minuto Cada segundo Que lo estemos viviendo Con Cristo Eso sí que es importante Así que si nosotros Viviéramos Bajo esta expectativa ¿Cómo no estaríamos Nosotros aprovechando El tiempo Que muchas veces Todos desperdiciamos Vivir este día Como si fuera el último O esta hora Como si fuera La última hora En las manos de Dios Es lo mejor Que nos pudiera ocurrir A cada uno de nosotros Porque estaríamos En las mejores En las mejores manos No somos llamados A desperdiciar Nuestro tiempo El autor hebreo Nos enseñó ya Que la fe Dice que da sustancia Establece firmeza Convicción Hacia lo que estamos Esperando Entonces si Abraham Por la fe Salió Sin saber a donde iba Eso nos quita De que la fe De Abraham Fuese una fe A ciegas A veces la definición De la fe La damos mal hecha Diciendo que es Una fe A ciega Hay que obedecer Sin importar Sin que veamos No La fe No es una fe A ciega La fe Dice que es Certeza Es Sustancia Es Convicción La fe Es la pureza La prueba De lo que tú y yo Hemos creído No es algo Sin peso Entonces la fe No es una fe Ciega La fe Siempre tiene que ver Con una intervención De Dios Tú ves En la carta de juda Dice que es la fe Dada una vez Para quienes A los santos Así que ¿Quién da esa fe? Dios está dando Esta fe ¿A quiénes? A los santos He escuchado Algunos decir Usan La porción De romanos 12.3 No Dios nos dio A toda una medida De fe a cada uno Sabes Eso no es bíblico No está hablando En este caso De los incrédulos Está hablando De los deberes Del cristiano Dentro de su contexto La fe bíblica Solamente hay un medio Para obtenerla Y tiene que ver Con la unión O la vinculación Del autor de ella misma De Jesucristo De su palabra Como la fe Viene a ti a mí Es por el oír Y el oír La palabra De Dios Es una fe Que Dios Te da y me da Para poderle creer Eso es lo que enseña La Biblia Sobre la regeneración Es una implantación De vida Donde tú y yo No teníamos antes Estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Pero Dios Toma la iniciativa Es Dios quien te escoge Quien me escoge Es Dios quien te llama Quien me llama Es Dios quien nos ama A nosotros Primero ¿Es lo que dice la Biblia? Sí A veces tenemos miedo De enfocar esta parte Como algo Que nos quedamos descubiertos No Cuando estamos totalmente Cubiertos Es cuando pensamos De esta manera Como nos enseña la Biblia Aquí no se trata Del valor La capacidad Del hombre Ni siquiera De los méritos Se trata De la incapacidad Y del hombre Que no tiene mérito Ninguno Para aceptar Aquello que solamente Dios puede capacitarnos Es Dios quien ha tenido Gracia Sobre gracia Es Dios quien tiene Misericordia Sobre tu vida Y mi vida Es Dios quien nos puede salvar Él solamente Es de él donde viene La salvación Solamente de Dios Es Dios quien te ha amado Y me ha amado Es Dios quien ama Este mundo No es este mundo Quien ama a Dios El mundo aborrece a Dios Cuando tú y yo Pasamos a formar Parte del pueblo De la iglesia de Cristo Te imaginas Estamos amando Como Pedro dice ahora Alguien que no vemos Pero lo estamos amando ¿Por qué? Porque la fe Ha traído Esa credibilidad Tan grande Ese peso Esa realidad Que no podemos negar Que no podemos negar Una evidencia Tan grande Que ha ocurrido En nosotros Eso lo hace Dios Pero estaba pensando Entonces si nosotros Vemos el ejemplo De Abraham ¿Qué ocurrió En la vida de Abraham? ¿Acaso Dios Nos está enseñando Que llama a un hombre Y este hombre Sin saber Donde va Y simplemente sale? Mira Es importante La unión De todas las escrituras Para hablar De cualquier tema Y entonces yo escogí Hechos Capítulo número 7 Donde Esteban Está relatando La vida del patriarca Y ahí nos dice Algo muy importante En cuanto a su llamado Y cómo fue su llamado Vamos al libro De los hechos Capítulo número 7 Hechos de los apóstoles Versículo del 2 al 5 ¿Lo tenemos? Y aquí nos relata Lucas Quien escribe El libro de los hechos Lo que en este punto Está hablando aquí Esteban Con respecto A la vida del patriarca Y él dijo Versículo número 2 Varones hermanos Y padres Oíd El Dios de la gloria Mira lo que dice Apareció A nuestro padre Abraham Estando en donde? En Mesopotamia Antes Que morase En Arán Versículo número 3 Y le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Y ven a la tierra Que yo te mostraré Versículo 4 Entonces Salió de la tierra De los caldeos Y habitó en Arán Y de allí Dice Muerto Su padre Dios le trasladó A esta tierra La cual vosotros Habitáis Ahora Versículo número 5 Y no le dio herencia En ella Ni aún para sentar Un pie Pero le prometió Que se la daría En posesión Y a su descendencia Después de él Cuando él Aún no tenía Que Hijo Yo no sé Yo no sé Si nosotros Hemos apreciado Lo que nos está Enseñando Los versículos 2 Y 3 Hay algo importante Que nos está enseñando Esta porción De las escrituras Dios es quien Llama a Abraham Cuando está en Mesopotamia A Mesopotamia Y cuando Dios Llama a Abraham ¿Abraham Sabe por qué Está obedeciendo A Dios? Porque él había visto Por revelación Dice ¿Al Dios de qué? De la gloria No es una fe ciega Lo cual nos está enseñando Que cuando Abraham Sale de su casa De su parentela Deja la tierra De Ur de los Cardeos Es que en ese lugar En Mesopotamia Como nos relata Aquí Lucas Abraham había tenido Una experiencia Con el Dios De la gloria Lo cual Debemos de entender Que tú y yo No podemos Ni tan solo salir O hacer O creerle a Dios A menos que primariamente Tengamos Una experiencia Con él Claro que nosotros Leemos en Génesis Y no nos estamos Dando cuenta Lo que nos está relatando El libro de los hechos Pero lo que nos enseña El libro de los hechos Por eso es importante Unir estos pasajes Es que lo que acontece En la vida de Abraham Acontece en Mesopotamia Posteriormente dice Antes de salir de Arán El recorrido que tuvo Para llegar a donde A Canaán O sea que cuando Dios Llama a Abraham Abraham tiene por revelación Una experiencia Con su gloria Él tiene esta revelación Del Dios de la gloria Eso es lo que nos relata La Biblia Y Abraham puede obedecer Él puede salir Él puede dejar Todo su entorno Porque la gloria Que él ha tenido Manifiesta o revelada Es más grande Que la gloria Que había en Ur de los Caldeos Una ciudad próspera Posiblemente un hombre Con mucha riqueza Pero esto no le preocupaba A Abraham Cuando Abraham Tiene una experiencia Con Dios Este Dios de la gloria Es más grande Que todo lo que Abraham Tuvo en Ur de los Caldeos Si nosotros Llegaremos Si Dios permite A la vida de Moisés Vemos también La misma cosa Moisés escogió Ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar De los deleites Temporales del pecado Es Moisés Quien renuncia A su riqueza A todo lo que le podía Ofrecer En este caso Faraón Y él prefirió Vivir bajo las amenazas O el vituperio De Cristo Él es quien escoge Ser maltratado Dice con el pueblo De quien De Dios Pero porque Porque tenía Por mayor riqueza Dice el vituperio De Cristo Que los tesoros De quienes De los egipcios Abraham Está obedeciendo Porque algo ha ocurrido En su interior La obediencia Recuerda Es una manifestación Externa De lo que ha ocurrido En lo interno Cuando Abraham Está obedeciendo Al llamado Algo ha ocurrido Tú y yo no podemos Obedecer al llamado De Dios No podemos vivir Por la fe Sin haber tenido Esa experiencia Verdadera Tristemente Y creo que es algo Que no solamente Lo puedo decir yo Sino muchos de nosotros Y otros hermanos Vivimos entre medio De una iglesia Donde como hace poco Dijimos En medio de una generación Incrédula Vivimos entre medio De una iglesia Donde posiblemente Algunos de nosotros Que están sentados Creyendo que son cristianos No lo han sido nunca ¿Y dónde podemos ver esto? En la carencia De la obediencia Al llamado de Dios Tú y yo no podemos Obedecerle a Dios Si no hemos tenido Una experiencia En el nuevo nacimiento ¿Entendemos esto? Si yo no Es imposible Hablaba ayer Con una persona Y él está tratando A alguien Como si fuera cristiano O cristiana Y él me decía Yo no entiendo ¿Por qué tal persona No puede hacer Lo que le estoy diciendo? Yo no entiendo ¿Por qué esta persona No puede vivir Como en verdad Dice la Biblia? Pero lo que yo le dije Tú estás dando Por sentado A alguien Como una persona Cristiana Cuando no lo es O sea Lo que tú estás obligando A una persona Que es natural Es decir Que no ha nacido de Dios A vivir como hombres O mujeres espirituales Donde ya han tenido Su nuevo nacimiento Entonces tú estás Demandando una obediencia A alguien Para que manifieste Algo externo Sin haber ocurrido Lo interno Por eso la fe Y la obediencia Van de la mano O de la mano Lo que tú y yo vemos Y lo que nos resalta La Biblia Es que Abraham Obedeció Como dice Lucas En el libro de los hechos Porque él tuvo Una revelación De esa gloria No pensemos Que Abraham En sus fuerzas Sale de Ur de lo Cardeo Donde tenía todo De esa ciudad idólatra O esa nación Dejando padre Madre O familia O entorno Aunque esto es algo Que posteriormente Tuviéramos que ver Que esto tiene que ir Abraham poco a poco Porque llevó parte De la familia todavía Pero Dios en su paciencia Fue tratando con Abraham Pero él empieza a obedecer Porque ha habido Una experiencia Ha habido un creer Verdadero Esto lo hizo por la Esto es lo que la fe hace Por ti y por mí Aquello que el hombre natural No lo puede hacer Por sí mismo Pero hemos visto un poco Hemos observado Este versículo Hemos sacado Lo que en verdad Significa este versículo Y ahora brevemente En unos minutos Como aplicamos nosotros Esto a nosotros Porque esto es lo que nos interesa Como nosotros Traemos esta aplicación A nuestros días Después de siglos Y decimos que Esto es lo que Dios Tiene para con nosotros Dijimos al principio Si recordamos Que Dios tiene un propósito Para con cada uno De nosotros Nos lo muestra la palabra En este ejemplo De la vida del patriarca Abraham El padre de la fe Como nosotros sabemos Que esto es aplicable Para nuestros días De los muchos textos Que tenemos Las escrituras Escogemos aquel Que yo creo Que casi todo Todos nos lo sabemos De memoria Juan 3.16 Es un buen texto Y dice Porque de tal manera Dios amó al mundo Que ha dado Su Hijo unigénito Para que todo el mundo Que en él Crea Dios ama al mundo Dios tiene un propósito Para con el mundo Y es que crean Jesucristo Para crear la vida eterna Romanos 8 Versículo número 29 Nos enseña El propósito que Dios Tiene para contigo Para conmigo Es que la imagen de Cristo Sea formada en quienes En nosotros Así que el propósito De Dios Es claro y evidente Que es que tú Y estemos En Cristo Cuando tú Y estamos en Cristo Podemos decir Con toda y plena seguridad Que no encontramos Ningún despropósito En él Romanos capítulo 1 Versículo número 6 Dice aquí el apóstol Pablo Quien escribe A los cristianos en Roma Dice Entre las cuales Estáis también vosotros Mira lo que dice Llamados A ser de quienes De Jesucristo Así que el propósito Que Dios tiene Para contigo Y para conmigo Es que podamos Estar en Cristo Somos llamados Para ser de quien De Jesucristo Pero dentro De ese llamamiento También nos enseña Que somos llamados A un llamamiento Eficaz Verdadero Vivo Hasta tal punto Que el mismo apóstol Pablo Cuando escribe a los corintios Dice que tú y yo Hemos sido llamados Por Dios A tener comunión Con su hijo Jesucristo En ese llamado Dios nos está Permitiendo En la persona de Cristo Que tú y yo No solamente Sepamos de Cristo Sino que tengamos Somos llamados A tener comunión Con su hijo Jesucristo Esto nos está enseñando Que es una relación Viva ¿Verdad? No es una religión Somos llamados A tener una relación Veradera con Cristo Pablo enseña esto Bien claramente Si alguno lo quiere apuntar En primera de Corintios Capítulo 1 Versículo número 9 Llamados a tener comunión Con su hijo Jesucristo Tú y yo somos llamados A tener comunión Con Cristo Si nosotros hablamos De Dios Para contigo y conmigo En cuanto a la salvación Es importante saber Que Dios es el que nos llama El hijo nos redime El Espíritu Santo Nos sella En ese llamado de Dios Está implicada La Trinidad Dios Te llama El hijo te redime Quien paga la deuda A través de su sangre El Espíritu Santo Te sella Y eso es muy importante Porque nosotros No estamos Solos No hay una persona De la Trinidad Solamente para con nosotros Excluyendo A las otras dos ¿Sabes? Dios tomó de la mano A Abraham Y a través de ese llamado Dios está queriendo Tomar tu vida Para que solamente Por medio de Cristo 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 Es quien paga Por ti Por mí Tú y yo Somos comprado Por la sangre De Jesucristo Y para que Posteriormente El Espíritu Santo Nos selle Eso es lo que enseña Pablo los Efecios En el capítulo 1 Versículo 3 y 14 Y mira Dentro del contexto este Lo que Pablo dice Que es por haber oído Y haber creído El mensaje ¿Sabes? El llamado de Dios Para con tu vida Es a través del Evangelio No encontrarás nunca El llamado de Dios Para con tu vida Fuera del Evangelio La Biblia nos enseña Que tú y yo Hemos sido llamados Por medio del anuncio Del Evangelio Dice Pedro El Evangelio Está proclamando Un llamado de Dios Padre Que solamente Se puede cumplir El propósito En Dios Hijo Y cuando Dios Espíritu Santo Te sella Y me sella ¿Sabes qué significa eso? Ahora somos propiedad ¿De quién? De Dios Hay tantas cosas ¿Verdad? Que nosotros Muchas de las veces No reparamos en ello La segunda carta De los tesalonicenses En el capítulo Número 2 Capítulo 2 Versículo número 14 3 y 14 Y el apóstol Pablo Es quien está escribiendo A los tesalonicenses Y dice Pero nosotros Debemos dar siempre Gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos Amados por el Señor De que Dios Os haya escogido Desde el principio Para salvación Mediante la santificación Por el Espíritu Y la fe en la verdad Versículo 14 O sea lo cual O llamó Mediante Nuestro Evangelio ¿Para qué? Para alcanzar la gloria De nuestro Señor Jesucristo Cuando tú y yo Predicamos el Evangelio Nos han estado compartiendo De esto del evangelismo Cada vez que tú y yo Predicamos el evangelio Donde quiera que sea Pero predicando el evangelio ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Dando Brindando a los hombres El llamado de Dios A través del evangelio Es por el anuncio Del evangelio El evangelio significa Buenas Nuevas Buenas noticias Lo que significa Es que esas buenas noticias Y las buenas nuevas Solamente se encuentran Dentro del evangelio Dios llama a los hombres Por la predicación Del evangelio Mira si es importante Que tú y yo Prediquemos entonces El evangelio En ese evangelio Hay que oírlo Y hay que creerlo Para ser sellado Para ser salvo El evangelio Nos anuncia El llamado del Padre El evangelio Nos manifiesta La efectividad del llamado Quien nos redime A través de la sangre de Cristo Y el evangelio Nos enseña Como tú y yo Hemos sido sellado Por haber oído Y creído Dicho evangelio Y esto dice Pedro Que es para la obediencia A la verdad Entonces nosotros Podemos obedecer Al evangelio Abraham estuvo Y obedeció a Dios Por la fe Porque algo ocurrió En Mesopotamia No ocurrió fuera De Ur de los Cardeos Como algunos piensan No Esto ocurrió dentro De Ur de los Cardeos Él tuvo una experiencia Con Dios Entonces pudo salir Sin importar Lo que quedaba atrás Pudo entender Que Dios tenía lo mejor Creyó en la promesa De Dios Porque Dios Se manifestó a él De una manera Clara Y evidente Pero una de las cosas Que también podemos ver Para concluir aquí Es que el llamamiento De Dios Para con tu vida Y para con mi vida Es un llamamiento De acuerdo Al carácter De quien nos llama O sea Dios no nos está llamando A hacer algo diferente De lo que es su carácter Esto es lo que la gente Se confunde En cuando habla De religión O de otras ideas Cuando no corresponde Al carácter de Dios No Lo que Dios Nos está enseñando A través del Evangelio Es que el llamamiento De Dios Pablo dice Y creo que lo podemos leer En 2 Timoteo 1.9 Nos lo enseña muy claro El apóstol Pablo 2 Timoteo capítulo número 1 Versículo número 9 Pablo posiblemente En esta última carta Que él está escribiendo Antes de morir Dice en el versículo Número 9 Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Como dice ahí Santo Lo primero que nos está enseñando Es las características De aquel quien nos llama Dios es un Dios Infinitamente santo Es el único atributo Que se repite 3 veces En cuanto al atributo De la santidad de Dios Y si Dios es santo Dice que el llamamiento Corresponde al carácter De aquel quien nos llama Nos salvó Y nos llamó Con un llamamiento Santo ¿Sabes otra de las cosas Que creo que esto nos debe De alertar un poco O despertar O apreciar? El llamamiento de Dios Es un gran privilegio El llamamiento de Dios No es cualquier cosa Lo que estamos tratando De exponer en esta mañana Es lo más importante Para nuestras vidas Nos salvó Y nos llamó Con un llamamiento Santo No conforma Nuestras obras Está excluyendo Aquellas capacidades Esos esfuerzos Que tú y yo Pudiéramos pensar Que traigo un logro No Si no conforma La gracia Dice que se nos fue Dada la persona ¿De quién? De Cristo Jesús Pero si tú lees El versículo número 9 Y esto es algo Que no lo vamos a entender Ninguno de nosotros Pero dice No conforma Nuestras obras Sino según el propósito Suyo Nota como el llamamiento Va unido al propósito De Dios El propósito de Dios Es llamarte Y el resultado De ese llamamiento Es que tú y yo Obedezcamos A su propósito No conforma Nuestras obras Sino según El propósito Suyo Y dice Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Pero dice Antes de los tiempos De los Siglos Esto no es algo Que Dios Ha puesto como nuevo Ni siquiera es algo Que Dios le tomó Por sorpresa En cuanto al pecado A nuestra Pecaminosidad Hay un propósito De Dios Para contigo Y para conmigo Que tiene que ver Con las cosas eternas Cuando nada existía Solamente el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Ahora dime tú Yo iba allá Caminando Suelo escuchar La Biblia O estudios Iba escuchando Un estudio De Efesios Y estaban compartiendo Efesios capítulo Número 1 Y solamente la lectura De Efesios capítulo Número 1 Los versículos Del 3 al 6 Escuchando Leer la Biblia Hubo como que Sentí un quebrantamiento De Dios Porque aunque Sabemos muchas cosas Y hay realidades De lo que Dios Nos ha enseñado ¿Sabes? Cuando yo pensé Por un solo momento Que lo que yo estoy Viviendo hoy Que esa fijación Que Dios ha tenido En mí Como ha podido tener En ti Esa lección Esa predestinación Ese llamado Que Dios nos ha dado Hoy para que tú Y yo correspondamos A ello No tiene que ver Con el día de hoy Dice que es algo Antes de la fundación Del mundo Donde nosotros Ya estamos sentados En lugares celestiales En Cristo Jesús Con toda bendición Espiritual Reconozco Y hubo un momento En que yo no Podía encajar Esto en mi mente Solamente la aprecio De preguntarle a Dios ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? Yo no lo entiendo Pero fue suficiente Me subí la cuesta A la abajo Como No hubo ningún problema Pero sin embargo Dios se ha fijado Entiende Es Dios Quien en la eternidad Pasada Ha tomado decisiones Bajo su soberanía Dime donde entra El hombre Y aquí podríamos Hacernos la pregunta De ¿Quiénes son los Escogidos entonces? Si la Biblia nos enseña Que muchos son llamados Y pocos los escogidos Los llamados Según la Biblia Hemos dicho Que son ¿Quiénes? Todos ¿Y los escogidos ¿Quiénes son? Los que responden Al llamado De Dios ¿Tú quieres saber Si eres un escogido O una escogida? Piensa Si has respondido Al llamado de Dios Si has respondido Al llamado de Dios No es por tus méritos No es por los míos No es por lo que tú Y yo tengamos Ni seamos Es porque Dios Desde la eternidad pasada Ha decidido escogerte A ti y a mí Y tú y yo estamos hoy Aquí sentados Muchos de nosotros Hemos contestado Hemos respondido A ese llamado Otros tanto No lo han hecho Pero el gran privilegio De su gracia Es lo que Pablo enseña En Tito capítulo 2 Versículo número 11 Dice que esta gracia De Dios Se ha manifestado Para todos La gracia de Dios Es que se ha manifestado Para salvación A todos Los hombres Tú y yo vivimos En un tiempo En una dispensación Donde es la era De la gracia Este tiempo de gracia Se va a acabar Cuando Cristo regrese No habrá más oportunidades Mira si es grande El privilegio Que Dios está dando No solamente A aquellos que hemos Respondido a su llamado Sino a quienes No han respondido Todavía a su llamado Pero pensar solamente En esta grandeza De que esto es algo De la eternidad pasada Lo dice tan claramente Pablo aquí En este versículo En el 9 En el capítulo Número 1 Que como ignorar Que buscar fuera de Cristo Cuando tú y yo Leemos esto Obtiene este tipo De experiencia Que pudiéramos sustituir Por aquello Que nos ha alcanzado A nosotros Que proyecto Que plan Podría haber en ti Y en mí Que estuviera por arriba De Cristo Que podría ocupar El lugar Que solamente Cristo Merece que ocupe Y que a nosotros Nos interesa Que lo sube ocupando Así que el llamado De Dios para con tu vida Es muy sencillo Es responder al mismo Jesús dijo En Mateo capítulo 11 Versículo número 28 Versículo número 29 Venid a mí Todos Los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré ¿Qué? Descansar Hay un llamado Para todos Todos Los que estéis Trabajados Y cargados Dicen en el Evangelio De Marcos Capítulo 2 Versículo número 17 Que los sanos No tienen necesidad De médicos Sino los enfermos Y posteriormente Dice Yo no he venido A llamar a justos Sino pecadores Al arrepentimiento Estuvimos el viernes Grabando unas clases En radio De romanos Donde estamos exponiendo El libro de romanos ¿Sabes una de las cosas Que precisamente Estamos en romanos 4 En el ejemplo de Abraham ¿Sabes una de las cosas Que nosotros podemos ver En cuanto no solamente Al ejemplo de Abraham Sino para contigo Para conmigo Dios no va a salvar A ninguno Que no sea primariamente Impío Dios no puede salvar A nadie Que en verdad No sea primariamente Un pecador La salvación De Dios Es para los Pecadores Por eso Abraham Era un vil pecador Y él le creyó A Dios Y su fe Le fue contada Por Justicia La salvación De Dios Es para el mundo Impío Lo que ocurre Es que dentro del mundo Hay muchos Que no se consideran Impíos Y pecadores Pero ¿Sabes qué dice la Biblia? Todos hemos pecado Y estamos destituidos De la gloria De Dios Es que todos somos Impíos El privilegio que tenemos Es que tú y yo Respondamos A ese llamado de Dios Y es lo que nos está enseñando Con el ejemplo De la vida de Abraham Por eso el autor de Hebreo Nos enseña Que por la fe Y solamente por la fe No una fe ciega Sino aquello que Dios Manifestó su gloria A la vida de Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde A dónde iba Obedeció Obedeció Obedeció